Se acerca marzo, mes del gasto, y el pago de permiso de circulación es uno de los más importantes. Trámite que se podrá realizar a partir del próximo lunes 19 de febrero. Y en busca de agilizar este proceso es que la municipalidad realizó un convenio con Zona Austral para hacer uso de sus dependencias. Este convenio lo primero que nada nos permite atender a un público más masivo, ya porque tenemos más puestos de trabajo y el local es amplio, ya. Entonces podemos atender, tenemos una capacidad de atención, de hecho en marzo ya hay 10 funcionarios atendiendo gente. Estamos muy orgullosos y contentos de celebrar nuevamente un convenio el día de hoy con la ilustre municipalidad de Punta Arenas. Esto solo ratifica el compromiso de la concesionaria y su grupo humano con la comunidad. La invitación es a que vengan a hacer este trámite, que lo tenemos que hacer de igual manera, pero en un ambiente cómodo, seguro, con estacionamiento gratuito, que lo haga más rápido, más fácil, y que sin lugar a dudas esto sea una mejora sustancial en la calidad de vida de todos los magallánicos. Espacio ubicado en el sector boulevard de Zona Austral y que estará disponible hasta el 1 de abril, día en que vence el plazo para realizar el trámite. El parque vehicular completo de Punta Arenas son 72.000 y tantos vehículos, pero ahora en marzo deben pagar 65.500 y tantos vehículos, ya. Y de eso se espera que al 31 de marzo, al 1 de abril de este año, porque el 31 de domingo se corre para el otro día el vencimiento, para el lunes primero. Debiera, por lo menos de ese parque de 65.000 y tanto, tener pagado ya el 31 de marzo, 1 de abril, entre un 35 y un 40%. Trámite que igualmente se puede realizar mediante la aplicación móvil o página web de la municipalidad, y tiene un valor mínimo de 32.333 pesos.